Mi nombre está escrito en este tema hoy. Así es que el tema propuesto para el día de hoy se llama Un emigrante forzado. Dígalo conmigo, un emigrante forzado. Saben, todos quienes estamos hoy aquí reunidos en este salón, somos emigrantes, a excepción de los hijos que nacieron en esta casa, digo, en este país, aquí hay muchos, puedo ver niños, niñas que nacieron en este país y tienen la ciudadanía americana y tienen además, creo que todos los padres ya hicieron además, darles además la ciudadanía, la segunda ciudadanía de los países de cada uno de ustedes, pero lo más importante, dígalo conmigo, pero todos juntos tenemos la ciudadanía del cielo. Es decir, que ya tú no eres ni colombiano, ni mexicano, ni salvadoreño, ni guatemalteco, no, 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 nada de eso. Esa ciudadanía ya no es nuestra. Ahora nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores y nuestra ciudadanía es celestial. Amén. Por favor, yo quiero que usted reciba esto en su corazón. Esta mañana le pregunté a un joven, ¿por qué tú utilizas la palabra chamba? ¿Eres tú ciudadano americano o de dónde tú eres? Y entonces estamos predicando forasteros y peregrinos. Y la semana anterior la hermana Pili nos enseñó que nuestros hijos nacidos en este país no son de allá. Tenemos que cambiar el pensamiento de allá para entender que estamos aquí. Amén. Y no podemos forzar a nuestros hijos a pensar como allá, porque nuestros hijos nacieron aquí. Está conmigo. Entonces, peregrinos y extranjeros nos está enseñando, la hermana Pili nos dio las indicaciones con la Biblia, cómo el Señor nos enseña a vivir en este país, a cumplir normas, reglas estrictas, pago de impuestos, comportamiento, actitud, etc. Y gloria a Dios que nuestros hijos tienen la nacionalidad de allá, la nacionalidad de acá y la nacionalidad del cielo. Amén. Pero en todo este proceso, por favor, acompáñenme al libro de Génesis. Saben, voy a tener que hacer un recorrido por todo Génesis. No sé cuánto me pueda tardar eso, tal vez una, dos horas, tres. Pero lo vamos a hacer. Alguien dígame. Amén. Génesis 45, 16. Digo, por recordar algunos versículos para el tema de hoy. Extranjero forzado. Génesis 45, 16. Por favor, estemos en pie un momento para leer esta palabra. Sea bendecida esta palabra. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la leemos todos juntos. Génesis 45, 16. Por favor, entendamos lo que estamos leyendo. Dice la palabra del Señor. Amén. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, Los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José. Por favor, escuche. Dijo Faraón a José. Recuerde que aquí este José eres tú. Es tu nombre. Dijo Faraón a Roberto. Dí a tus hermanos. Haced esto. Cargad vuestras bestias e id. Volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y vuestras familias. Y venid a mí. Porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda. Haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños. Y vuestras mujeres. Y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres. Porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden del Faraón. Y les suministró víveres para el camino. Y cada uno de ellos dio mudas de vestidos. De Jesse Penny o yo no sé. Pero mudas de vestidos. Y a Benjamín dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de vestidos. Amén. Y a su padre envió esto. Diez asnos cargados de lo mejor de Egipto. Aleluya. Y diez asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Amén. Y despidió a sus hermanos. Y ellos se fueron. Y él les dijo. ¿Qué les dijo? No riñáis en el camino. Como que eran hispanos tal vez. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo. José vive aún. Y el Señor en toda, es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creían. Vamos a ver esa historia. Vamos a recordar todo esto porque pasó acá este verso. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo. Su espíritu revivió. Entonces, este revivió aquí significa estaba muerto. Entonces dijo Israel. Basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes de que yo muera. Que texto maravilloso. Alguien dígame un amén. Muy bien, hermanos. Preparados. Por favor, abróchense de sus cinturones de seguridad. Tomen asiento. Nos disponemos a despegar en este viaje maravilloso. De un emigrante forzado. Para regresar un poco a la historia de un emigrante forzado. Voy a dejar mi marca aquí en Génesis 45. Y voy a empezar desde Génesis 1. Para recordar la historia brevemente porque llegamos a este verso. Génesis 1 dice, y todos lo podemos decir sin leer, en el principio. En el principio no había nada. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ya usted conoce todo lo demás. Luego dice que el Señor empezó a crear las montañas, el agua, los ríos, los animales, etc. Y luego en Génesis 1.27 dice, avancemos rápido, vamos a ser súper rápidos en el texto. En Génesis 1.26 dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Recuerda, esto es muy importante. Recuérdalo, hijo. Tú eres imagen y semejanza de Dios. Tú no eres imagen y semejanza del perro, del simio. Tú no eres imagen y semejanza de un toro, de un caballo. Muchos se parecen, no sé, en la fuerza tal vez, pero somos imagen y semejanza de Dios. Tú tienes que tener esto claro. Toca al que tienes al lado y dile, oye, cuando me estés mirando, no olvides que soy imagen y semejanza de Dios. No olvides que soy imagen y semejanza de Dios. Porque es que algunos ven a las otras, a las niñas, o los niños a las niñas, a las niñas, a los niños. Y entonces estoy hablando esposo o esposa, gorda, o flaca, arrugada, desplanchada, yo no sé. Hay que decirle, eres imagen y semejanza de Dios. Soy imagen y semejanza de Dios. Amén. En este proceso súper acelerado que vamos a ver, recordamos entonces que Adán y Eva generan tres hijos. Básicamente Caín, Abel, y allí usted conoce la historia, Caín mata Abel, viene el proceso de la salida del huerto, viene el pecado, viene la caída y viene la catástrofe total sobre la familia, sobre la tierra, sobre la humanidad. El pecado empieza su desarrollo y se produce todo este proceso. Amén. Ahora bien, avanzando en todo este proceso, Caín, los Adán salen del huerto, seguimos avanzando. Luego viene Noé, voy a leer, estoy leyendo muy rápido, ¿verdad? Viene Noé, viene el diluvio, pero aquí viene algo importante. En Génesis capítulo 12, dice la palabra, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Un segundo para decir solamente, en este momento está un hispano en su país, y el Señor le dice, vete de tu país a una tierra que te mostraré y te ha traído a esta nación. Ninguno de nosotros llegó a esta nación por accidente, ninguno de nosotros llegó a esta nación por casualidad. Tal vez fue tu intención en tus propias fuerzas, decidiste salir para esta nación. Pero si Dios no hubiese permitido que tú llegaras a esta nación, te detiene en el aeropuerto, en migración, en el río, en la montaña, no sé por dónde hayas venido, en el submarino, como sea, no te deja pasar. Amén. Aquí vemos el primer punto a donde quiero llegar, un extranjero. El Señor toma a Abraham y le dice, vete de tu tierra, de Ur de los Caldeos, a una tierra que yo te mostraré. Y sale Abraham en el primer proceso. Usted conoce toda la historia, lleva todos sus animales, sus camellos, sus cosas, lleva a su esposa Sarai, y también lleva a alguien más que era el sobrino Lot, que no estaba invitado en el paseo, pero que sin embargo Abraham, por sus propias decisiones, consideró que era importante que su amado sobrino estuviera con él. Fíjense que esto es muy importante para llegar a Génesis 45. Amén. Amén. Pasan a, ellos vienen hacia Egipto, están en Egipto, pasan pruebas, adversidades, circunstancias. Seguimos leyendo, Abraham y Lot se separan en el capítulo 13. Viene entonces la historia interesante, y es que en el capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo. Atención, Dios promete a Abraham un hijo. En esta nación a la que hemos venido, Dios nos ha traído a esta nación, y en esta nación Dios nos ha dado una promesa. Yo les he preguntado todo el transcurrir de los años en esta casa, ¿cuál es la promesa que Dios tiene para ti? A mí el Señor me dio una promesa en Josué capítulo 1, verso 8, y me dijo, Roberto, a ti te digo, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, vendrán contra ti adversidades, vendrán contra ti pruebas, vendrán tormentas, vendrán vientos recios, vendrán muchas cosas, pero no temas, yo estaré contigo. Amén. Entonces, si tú estás en esta nación y no tienes la promesa de Dios definida sobre tu vida, entonces estás en este momento lanzándote de un avión sin paracaídas, estás en medio de una tormenta sin el paraguas, de tal manera que estás desprotegido. Amén. Abraham recibe una promesa y el Señor le dice, tendrás un hijo. Amén. Aquí hay una promesa en el capítulo 15, y dice, después de estas cosas, Jehová, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera será grande. Amén. Muy bien, seguimos avanzando, viene una promesa, usted recuerda, Sara se rió cuando escuchó la promesa, dijo, ¿cómo puede ser que yo tenga un hijo? Soy mujer de avanzada edad, ya me cesó el tiempo de la mujer, el periodo ya no viene, ya pasó la menopausia, es imposible que yo tenga un hijo. Y Sara simplemente se ríe de la promesa de Dios. Muchos de nosotros nos reímos cuando hay una promesa de Dios, mira hijo, tú vas a ser un tremendo ingeniero, mira hijo, tú vas a ser un hombre tremendo ministro de las naciones. Y de pronto la mamá me dice, ¿de dónde pastor aquí tan brutico que es? Igualito al papá, porque eso es lo que siempre decimos, igualito al papá, y bueno para nada. Eso es lo que estás profetizando, déjame decirte a propósito de esta palabra, quiero que digas conmigo, yo profetizo. ¿Usted profetiza? Todos profetizamos, todos profetizamos, no porque todos profeticemos significa que somos profetas, ¿está claro? Pero usted profetiza, usted profetiza, mañana voy a trabajar, usted profetiza, el miércoles va a llover, usted profetiza, el jueves corto la yarda, eso es profetizar, no significa que seas profeta, pero todos profetizamos, de tal manera que cuidado con lo que le profetizas a tus hijos, bueno para nada. Es que no hace sino dormir, ahí echado en esa cama todo el día, no sirve para nada. Le estás profetizando a tu hijo una palabra, por eso les hemos repetido incansablemente, padres por favor, cuando hablen a sus hijos, bendígalos con toda bendición, está dormido en la cama hasta las 3 de la tarde, Señor gracias por este precioso hijo que tú me has dado, yo sé que está reposando porque le estás dando fuerza, pero en medio de ese sueño que tiene, Señor háblale, me está captando el mensaje, profetízale a tu hijo. Ahora si es todos los días hasta toda hora y la misma cosa, pues un regito y levántelo, Señor me habló. Ahora bien, viene una situación interesante aquí, en aquellos días cuando viene el proceso de Adán, la promesa de Dios, se sucede una historia, Sara no podía tener hijos, entonces, no me puedo detener este punto, ya lo hemos compartido en otras enseñanzas, ¿qué hace Sara? Sara toma una decisión, escúchame, toma una decisión personal, una decisión humana, una decisión que todos los días nosotros tomamos, Sara decide decirle a su esposo, mira como no te puedo dar hijos, yo tengo una sierva que es mi sirviente, ¿cómo se llama? Agar, por favor, llégate a ella, ya le dice textualmente, llégate a ella y dame hijos con ella, usted conoce la historia, esa historia en esa fracción de segundo, del capítulo 16 de Génesis, es lo que tiene exactamente hoy, a Israel y al mundo en guerra, exactamente el capítulo 16, está marcando la guerra, que estamos viviendo hoy en Israel, entonces Agar se hace, Abraham se llega a Agar y de ese vínculo, de esa unión, nace un niño llamado Ismael, que no es el hijo de la promesa, amén, amén, es el hijo de la oportunidad, es el hijo de lo que tú haces por hacer, es el hijo de cuando tú quieres buscar el camino corto, cuando tú haces, ¿cómo lo puedo decir? nosotros decimos, soy de Colombia, dice, nosotros decimos una colombianada, hagamos una colombianada, por aquí que es más cortico, por aquí que nos rinde más, por aquí que nadie se da cuenta, por aquí que yo puedo hacer esto, ¿verdad? Colombianada, cuando vamos al supermercado y a la niña se le olvidó marcar algo, y nosotros decimos, ay se le olvidó, ay que bueno que se le olvidó, vámonos, no, 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 un momentico, señorita discúlpame, se le olvidó marcar esto, oh, oh gracias, me lo hubiesen descontado de mi salario, está conmigo, entonces tenemos que dejar de hacer nuestras cosas, y hacer los propósitos de Dios, surge un niño, se llama Ismael, ese niño empieza a crecer, empieza a crecer, tiene aproximadamente 12 años, algo así por el estilo, no es importante este detalle, y luego se cumple la promesa, y Sara, en edad avanzada, como Abraham, llegan a tener su primer hijo, el hijo de la promesa, llamado Isaac, amén, escúchame, la promesa de Dios, aunque tardare, la promesa de Dios, se va a cumplir, por favor, quiero que escuche esto, aunque tu promesa tardare, espérala, porque tu promesa va a llegar, nunca será tarde para Dios, Dios sabe específicamente, el día, el momento y la hora, en que Él te entregará la promesa, que tiene para ti, así es que nace Isaac, y cuando nace Isaac, y empieza a crecer, si usted se detiene a leer, toda esta historia, va a ver la diferencia, en las edades, entre Isaac, entre Isaac e Ismael, y va a ver como dos chicos, voy a poner ejemplo, a Junior, y a Fernando, más o menos en edades, algo así por el estilo, los dos crecen, pero Fernando, o en este caso Ismael, se sentía que él era el primogénito, yo soy el hijo mayor, yo soy el que manda, yo soy el que ordena, yo soy el que hace las cosas aquí, Ismael le dice, sí, pero yo soy, Isaac le dice, pero yo soy el hijo de la promesa, y empiezan a tener diferencias, entre ellos, al punto de que esa diferencia, lleva a tener una riña, una contienda, ¿entre quiénes? entre Sara y Agar, y se les convierte un conflicto, la casa era un infierno, Abraham se iba a su trabajo, tenía un part-time, over-time, y todo para no llegar a casa, y cuando regresaba a casa, encontraba a sus dos mujeres, en un infierno, que este niño hizo, y que el otro hizo, y que este peleó, y que el otro hizo, y este no hizo, etcétera, así es que un día, Sara le dice a su esposo Abraham, le dice, por favor, toma a esa mujer Agar, y a ese mocosito llamado Ismael, y sácalos de la casa, Abraham obedece, mujeres, digan amén, ya casi no hay de esos Abraham, Abraham obedece, y despide a Agar, despide a Ismael, etcétera, usted ya conoce esa historia, sigamos avanzando, ¿a dónde vamos a llegar? entonces, ¿qué sucede? se van al desierto, en el desierto, suceden una serie de situaciones, se presenta el ángel frente a Agar, y les dice, que la fuente de agua está allí, etcétera, etcétera, luego, recuerden, solo como dato curioso, recuerden que Abraham, muere Sara, y demás, pero luego Abraham tuvo a otra mujer, es decir, Abraham tuvo tres mujeres, una fue Sara, la segunda fue Agar, y la tercera fue, Cétura, ¿la recuerdan? es solo un dato interesante, porque si el Señor me permite, en otro momento, cuando tengamos un miércoles de semana, de un estudio de semana, voy a compartir una enseñanza, extraordinaria, sobre los tres tipos de hijos, que nacen en un hogar, atención, voy a dar solo una entrada, Ismael, nació, en desobediencia a Dios, por lo tanto, la cultura, y la educación de Ismael, es muy distinta, a la formación, de Isaac, que nació en la promesa de Dios, es diferente la manera, como un hijo nace en nuestro país, y se cría, y es diferente la cultura, como un hijo nace en este país, y se cría, yo tengo hijos nacidos en mi país, y tengo hijos nacidos en este país, y cuando me siento con ellos en la mesa, los veo que hacen cosas diferentes, el de mi país come fríjoles, carne, arroz, arroz con fríjoles, carne con fríjoles, fríjoles con arroz, los come, el de aquí, hamburguesa, y de ahí en adelante, muchas otras cosas más, amén, perros calientes, bueno, muy bien, entonces, seguimos avanzando, tengo que avanzar para llegar a donde queremos llegar, bueno, otra mujer que es Cétura, adelante, muere Abraham, etcétera, pero Isaac, más adelante en la historia, Isaac, viene a formar un hogar, amén, y es Isaac quien tiene ahora dos hijos, que son quienes, hello, oiga los chicos de Maná, donde están los estudiantes de Maná, los estudiantes de hace 10 años de esta universidad, donde están, Isaac ahora tiene dos hijos, quienes son, Esaúb y Jacob, con quien tiene esos dos hijos, con una mujer llamada Rebeca, amén, porque es tan importante esto, nacen dos hijos, Esaú y nace Jacob, no me voy a detener allí, eso es toda otra historia, una tremenda historia, es decir, Génesis en la vida de José, si hay una historia que se cuenta, que se narra, impresionantemente en la Biblia, es la vida de José, la vida de José tiene los detalles, hay pasión, hay odio, hay amor, hay venganza, hay muerte, hay envidia, hay celos, hay absolutamente de todo en esta novela, pero lo más interesante, como toda buena novela mexicana, termina con un final feliz, y lo vamos a ver, por eso quise narrar un poco el principio, para que recordemos detalles, y avancemos hacia donde quiero realmente llegar, entonces usted recuerda, dos niños nacen, el uno recibe la primogenitura, viene el plato de fríjoles, por la bendición, y quien interviene allí, quien, Rebeca, es la que está en el asunto, Rebeca es la que, se da cuenta que, este, Jacob, Isaac, permanentemente está con Esaúd, Esaúd, vamos al trabajo, Esaúd, vamos al free market, Esaúd, vamos a los negocios, Esaúd, acompáñame al banco, Esaúd, mira ahí en el iPad, cuánto tengo de saldo, toda la relación directa, era Esaúd, e Isaac, Isaac, Esaúd, mientras que Jacob, que hacía, Jacob permanecía en casa, acompañando a mami, y cocinaba además, está captando, luego viene una diferencia, entre los dos, viene el plato, se negocia el plato de lentejas, viene la bendición de Jacob, el cruce de manos, etcétera, y allí continúa la historia, luego tiene que salir, huir Jacob, de casa, amén, y huye en busca de un familiar, que se llama, ¿quién? Labán, muy bien, que es quién, el hermano de Rebeca, es decir, que este es un sobrino de Labán, cuando va en dirección hacia Labán, su tío, Jacob, encuentra en el camino, ¿a quién? A la hija de Labán, ¿quién es? A una niña preciosa, llamada Raquel, y aquí hay, esto, esto, esto lo resalté, a ver si lo encuentro, en mi Biblia, lo resalté con un punto gigante, porque la Biblia dice, ay, no sé en qué verso voy por acá, tal vez ya me pasé, pero le coloqué un puntico especial, porque dice, que Raquel, había venido hasta el sitio, donde estaba el pozo, a beber, a darle de beber, a las ovejas, porque Raquel era, pastora, oh, alguien diga, men, esto es extraordinario, Raquel era una pastora, de ovejas, no es que las pastoras, en este concilio, no existen, la palabra es muy clara, cuando dice, era pastora, eso me dio una bendición, extraordinaria, muy bien, y yo sé que hay mucha gente, que nos está mirando, y dirá, uy, que ella era la pastora, y sucedió, que cuando Jacob, vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, y removió la piedra, de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y al punto aquí, es que Jacob, se le fueron los ojos, y dijo, oh, y ahora, quien podrá defenderme, que niña más bella, que mujer hermosa, y se enamora inmediatamente de Raquel, habla con ella, resulta que ahora son familia, tú eres, yo soy el hijo de Rebeca, de Rebeca, se conectan con la mano, etcétera, etcétera, llegan allí, está ahora Jacob, está en casa de Labán, y cuando está en casa de Labán, que sucede, él le dice, quiero casarme con Lea, perdón, con Raquel, porque él ama poderosamente a Raquel, entonces Labán, le dice, claro que sí, sobrino, vamos a hacer una fiesta, vas a trabajar conmigo, siete años vas a trabajar por ella, y cuando viene la noche de bodas, se produce una escena, usted conoce la historia, y al día siguiente, yo no sé cómo puede pasar esto, pero al día siguiente, yo me lo pregunto, cómo pudo pasar, que realmente, cómo le meten a uno gato por viebre, yo no sé, pero la cosa es que él pasó esa noche, con la que no era, hizo todo lo que había que hacer, y al día 50, digo, uy Dios, esta no era, ups, dicen por ahí, qué cosa tan, estos son misterios de la Biblia, muy bien, pero la cosa es que él al día siguiente, se da cuenta que su tío Labán, le engaña, porque recuerda que él viene de a dónde, de engañador, Jacob dice esa palabra, aunque esa palabra tenemos que considerarla, muy bien, pero para la historia, van bien con la historia, estamos conectados en la historia, ahora bien, fíjate que no hemos llegado a José, les dije que lo más pronto que pudiera, pero necesito refrescar todo esto, porque para entender lo que pasó con José, necesitamos saber, el orden generacional, de donde viene toda esta historia, entonces Jacob, Esaú, Abraham, Caín, Abel, todo este rollo, nos lleva a este punto, ahora él le dice, ¿por qué me engañaste? dice, no, 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 sobrino, no te engañé, es que en esta tierra, recuerden que están en una tierra extranjera, las costumbres y la cultura es diferente, en tu país, usted entrega cinco vacas, tres burros, dos yeguas, y le entregan a esa mujer, el domingo anterior, un hermano nos compartió, que él no entregó ni vacas, ni chivos, ni nada, sino que le dijeron, esta es tu esposa, casó y entonces le preguntamos, le hice la pregunta, ¿y cuándo te enamoraste de ella? y dice, pues pasaron muchos días y me enamoré de ella, después de muchos días, amén, y le preguntamos a ella y se enamoró de él, después de muchos años, porque prácticamente eran matrimonios obligados, forzados, la cultura, en este país donde tú estás, ¿cuál es la cultura? por favor alguien dime, ¿cuál es la cultura aquí? hoy, aquí ¿cuál es la cultura? ¿cuántas vacas tienes que dar? ¿cuántos carros tienes que dar? ¿cuántos celulares tienes que tener? no, aquí la cultura es, júntese el que pueda con la que pueda, cuando quiera y como quiera, entonces tú vienes de una cultura, donde hay que pedir la mano, hay que hacer una cena especial, el padre tiene que presentarse, el padre tiene que ofrecer, ¿qué es lo que tiene? no es ahí, que no tiene nada que ofrecer, aquí no, aquí usted ve las relaciones más absurdas, que se le puedan ocurrir, en este país, al punto de que aquí ya es de moda, que el niño se enamora del niño, y la niña se enamora de la niña, eso ya es cultura, entonces atención, ¿en qué cultura estamos viviendo? amén, seguimos avanzando, Jacob, viene con todo este problema, y algo importantísimo, que vale la pena resaltar aquí, por favor, Jacob tiene hijos con Lea, o sea, no le gustó, pero le hizo siete, cosa tan tremenda, ¿cómo es posible que me engañaras? pero pum, salía de uno y pum, la embarazaba el otro, ojo que esto es importante, ¿era amor? ¿era pasión? ¿era ceguera? ¿era locura? ¿qué era? o simplemente, instinto animal, pero la llenó de hijos, y ella se sentía muy honrosa, ella se sentía, porque en aquel tiempo, la mujer entre más hijos tuviese, pues más bendecida era, más reconocida, la doña, eso pasa en nuestros países, en mi país, en México, en México, perdón, en Colombia, en un área que se llama Antioquia, la región del viejo Caldas, todo esto, las mujeres, la tanda eran 20, 24 hijos, ¿cuántos hijos tuvo tu mami? ¿tu abuelita Pili? 25 hijos, entonces ella era, doña Tulia, doña Tulia, yo cuando supe que ella tuve 25, dijo, ¡aleluya, esa es la mía! Me animé, voy en tres, me faltan, 22, jajajajaja, gloria a Dios, muy bien, Camilo dijo, mami, me soñé anoche que estabas embarazada, yo dijo, hijo, te lo reveló, el Padre que está en el cielo, amén, muy bien, seguimos orando, muy bien, sigo, seguimos en el tema, perdón, entonces viene el avance, viene la historia, y finalmente, finalmente, hay un problema, lea, perdón, Raquel, no puede tener hijos, esto es extremadamente importante, Raquel es estéril, amén, pero, la gracia de Dios, dígalo conmigo, la gracia de Dios, viene, sobre Raquel, amén, y ella da a luz su primer hijo, que se llamó, José, importante, ahí vamos a empezar, tiene un hijo que se llama José, José, empieza a crecer en medio de un grupo de hermanos, que no eran hermanos directos, sino medio hermanos, porque acuérdense que no solamente, Jacob tuvo hijos con Raquel, con Lea, sino con la sirviente de ella, y luego tuvo hijos con Rebeca, con Raquel, y luego tuvo hijos con la sirviente de Raquel, con todas, o sea tenía cuatro, dos esposas y dos concubinas, y con todas había hijos, alguien diga gloria a Dios, los hombres dicen gloria a Dios, mentiras, no alcanza uno con uno, mucho menos con cuatro, amén, muy bien, seguimos, muere Raquel en el segundo parto, amén, Raquel, ahora aquí hay algo importante, cuando nace José, y aquí encadenamos la historia de hoy, cuando nace José, Jacob, tiene un amor especial, por José, la pregunta es por qué, por qué no fue por Rubén, su primer hijo, el primogénito, por qué, por Dina, su única hija, tuvo una sola niña, Dina, por qué, por José, porque Jacob, amaba, profundamente, a Raquel, la amaba, él pagó el precio, yo no sé cuántos de ustedes, están dispuestos, a pagar siete años, siete años más, al sol, al agua, esforzarse, por aquella mujer que ama, dijo un hermano, el domingo dijo, pues si me dice sí, y si me dice no, pues está bien, así de sencillo, punto, se acabó, verdad, pero este hombre tuvo que pagar un precio, siete años, y le dieron la que no era, luego siete años más, y después se encuentra que es estéril, pero la ama, la ama, la ama, la ama, por favor entiéndame esto, la ama tanto, que cuando Dios bendice a Raquel, porque dice la palabra, el Señor escuchó su clamor, alguien deme un amén, porque el Señor está escuchando tu clamor, amén, no empieces, no creas que el Señor se olvidó de tu petición, o que el Señor se está olvidando de lo que tú estás clamando a Él, por eso el Señor dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, clama, no te canses de clamar, 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 gemir, sabe usted por qué las mujeres gimen durante el parto, porque un parto sin gemir no es parto, o sea una mujer que entra a una sala de partos, y permítanme la expresión que voy a usar, abre sus piernas, y se le sale, y dice, ya que hora se me cayó, ni me di cuenta, porque el parto de la mujer, dice la palabra, será con dolor, y cuando la mujer está en el parto, la mujer gime, más le dice, puja, 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 porque cuando tú clamas, cuando tú pujes, obtienes una bendición grande, está conmigo, hay que clamar hermanos, hay que gemir, y hay que seguir gimiendo, porque el Señor está escuchando tu clamor, amén, ahora que sucede aquí, viene un segundo hijo, y durante ese segundo parto, de Benjamín, Raquel, muere, amén, avancemos en la historia, Jacob, ama profundamente a José, y le entrega, voy a hacerlo así nomás, físicamente, le entrega un primer manto, amén, 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 viste con un traje especial, a quien, a José, le coloca un manto de colores, amén, le coloca un manto de colores, y atención que aquí hay algo muy importante, el manto de colores, representa, pacto, dígalo conmigo, pacto, recuerden, pero pastor, de dónde sale esto, qué sucedió cuando el diluvio, dice la palabra, que Dios, Jehová hizo pacto con Noé, y en señal del pacto, levantó el arco iris, en una gama de colores, y era una señal de pacto, cuando José le coloca el vestido a su hijo, un vestido de colores, tenía dos características, número uno, era largo, largo, muy largo, es decir, abajo, talla larga, pero además, tenía mangas largas, y por qué es importante esto en la Biblia, mis hermanos, porque con un vestido de mangas largas y largo, no se puede trabajar, no se puede trabajar, los trabajadores, sus demás hijos, todos sus demás hijos, tenían puesto un vestido, de manga, ¿cómo se llama? Siza, manga corta, y de altura corta, a medio cuerpo, para que ellos pudieran tener movilidad, con sus piernas, con sus brazos, para trabajar, entonces, el manto que le fue entregado a José, no es para que fuera un vago, y no trabajara, era un manto especial, porque representaba, grandeza, representaba liderazgo, es decir, el linaje, gracias por la palabra, está buscando la palabra, representaba el linaje, Jacob reconocía en José, el linaje, de un rey, que cosa tan extraordinaria hermanos, y aquí hay algo más, no me voy a detener en ese detalle, pero ustedes observan, el niño, llamado José, empieza a soñar, usted recuerda la historia, diga conmigo, José, un soñador, si aquí en esta casa, ustedes hermanos, no sueñan, están fritos, dijo un pollito, viendo unos huevos en el sartén, dijo, uy, mis hermanos están fritos, y si tú no sueñas, o pierdes tus sueños, estás frito, de tal manera iglesia, que por favor, necesito, que sueñes, pero por favor, sueña sueños espirituales, celestiales, así que dice, uy, me estoy soñando con una rubia, de ojos verdes, uy, no, 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 sueños espirituales, José empieza a soñar, y de unos manojos, de trigo que se levantan, pero escúchame, los sueños de José, no eran sueños egoístas, él vio, doce manojos, levantándose, y era cada uno, de sus hermanos, pero lo único, que él vio, allí, es, que los manojos, se inclinaban, delante de él, y cuando esto se sucede, y él lo comparte, con sus hermanos, entonces sus hermanos, empiezan a decirle, que es lo que estás hablando, o sea, lo que tú estás queriendo decir, es que, nosotros nos vamos a inclinar, delante de ti, y empiezan a suscitarse, los celos, las envidias, el egoísmo, etcétera, por favor iglesia, escúchame esto, cuando tienes un sueño, aquí yo he oído, de hermanos y hermanas, que han tenido sueños, pero han cometido, un gravísimo error, ¿cuál? Lo han compartido, lo han compartido, un sueño, no se puede compartir, yo he tenido, que aprender esa experiencia, aún la estoy aprendiendo, he tenido sueños, 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 y los he compartido, y no los he podido ver realidad, en mi vida, y a quien se lo conté, ya lo tiene, ¿o no? Soñábamos un día en Colombia, y me senté con un hermano, y le dije, hermano, ¿qué tal si no comprar ese? Están vendiendo un teatro, un teatro de cine, están vendiendo ese teatro, ¿qué tal si pudiésemos comprar ese teatro, hermano? Y a cambio de todas esas sillas, levantar todas esas sillas, dejar la pantalla gigante, como está, el sonido, como está, y al frente, donde está la tarima, hacer un tipo de pista, de baile, y llenamos las mesas, y hacemos un restaurante, los cristianos salen, cada domingo de las iglesias, almorzar, a comer, a cenar, y ¿qué hacen? Tienen que buscar la tienda de la esquina, el restaurante de la esquina, y tienen que pagar muy caro, ¿qué tal si tuviéramos un restaurante, para gente cristiana, donde la pantalla, esté cantando la alabanza, la adoración, y la gente pueda venir a comer, y el hermano dijo, uy, eso suena muy bien, y a los tres, cuatro meses, restaurante, no recuerdo el nombre, inauguración, más de tres mil personas, haciendo fila, para entrar a ese lugar, alguien tomó mi sueño, y lo hizo, gloria a Dios, por el hermano, porque además es un, era un, o es, no sé, no tengo idea, un gran hombre de Dios, pero él tomó un sueño, aquí yo he visto gente soñando, estoy soñando con esta empresa, estoy soñando con este restaurante, estoy soñando con este negocio, pero han cometido un error, se lo han comentado, a un envidioso, a un celoso, a uno que no quiere verte progresar, y le dice, ¿cómo tú vas a montar un negocio, si tú eres un inmigrante indocumentado, cómo tú vas a montar un negocio, si ni siquiera inglés hablas, cómo tú vas a montar un negocio, si tú no tienes, no eres un bueno para nada, etcétera, José le comentó el sueño a sus hermanos, e inmediatamente sus hermanos, levantaron, voy a decirlo con una palabra, comillas, colóquemele un pit, por favor, ahí al sonido, pit, se levantó una bronca, contra ellos, tremenda bronca, luego sueña, y mira, el segundo sueño no era malo, soñó que su padre era un sol, que su madre era una luna, que sus hermanos eran estrellas, pero que todos se inclinaban delante de él, y aún su padre le dijo, o sea, ¿qué estás diciendo? que nosotros nos vamos a inclinar delante de ti, un día entonces, los hermanos están en el campo, cuidando a las ovejas, Jacob le dice a su hijo, hijo, ve a protegerlos, porque no me puedo detener en toda la historia, ¿dónde estaban los hermanos de José, cuidando a las ovejas? Lo va a leer, en Siquem, ¿qué pasó en Siquem? Es importante el dato, es importantísimo el dato, en Siquem, Dina fue violada, la hermana de estos hombres fue violada, en Siquem, y ellos estaban pastoreando sus ovejas, precisamente, en el lugar donde ellos mismos habían matado a todo el mundo, a los hombres, es decir, estaban en alto riesgo, y Jacob dice, oh, no puede ser, mis hijos están en Siquem, pastoreando ovejas, José, por favor, ve con ellos, y avísales, y tráemelos de regreso, cuando José va camino, hacia ese lugar, sus hermanos, dice la palabra, le vieron de lejos, y cuando le vieron de lejos, dijeron, ay, ahí viene el soñador, ahí viene el presumido, ahí viene el consentido de papá, ahí viene el de traje de luces, el de traje de colores, el que se cree que ni siquiera es bueno para trabajar, el que no tiene ni siquiera mangas cortas, ni vestido corto, sino que se cree que es un rey, y que todos nos vamos a inclinar con él, y los hermanos se ponen en común acuerdo, usted conoce la historia, y deciden, deciden, matarlo, fuera a venderlo, hubiese sido una bendición, deciden matarlo, matarlo, matémoslo, pero sin embargo, uno de ellos, Rubén, el mayor, dijo, no, 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 un momentico, tampoco tan pasados, no, no, así, tampoco tan, tan, tan setas, no, tampoco, no, tan setas, tampoco, este, láncémoslo al pozo, láncémoslo al pozo, ahí, que se muera, si es necesario, el pozo estaba seco, dice la palabra, un pozo de agua estaba seco, lo lanzaron al pozo, y escúchame por favor, que aquí viene algo muy importante, estoy hablándole a emigrantes, en los Estados Unidos, le quitan, su traje de colores, lo destrozan, y luego, atención, toman, un, un becerro, una oveja, y se produce un, un, sacrificio, estoy diciendo, mire, quisiera detenerme aquí, solo les estoy dando el mensaje, usted puede leerlo por favor, que el Señor le revele esta palabra, se produce un sacrificio, hay sangre, y esa sangre, empaña, la empapan, que, el pacto, usted me está captando aquí, se produce un sacrificio, hubo un sacrificio, en la cruz del Calvario, para que fuésemos libres del pecado, y aquí se está tipificando, un sacrificio, aquí había un pacto, y la sangre de ese cordero, está llena, en el momento, en este, en este primer manto, se llena la sangre, y esta sangre produce, voy a usar una palabra, que no me gusta, pero tengo que usarla, para entenderlo, se produce una activación, en la vida de José, a partir de ese sacrificio, ya José, ahora pasa a vivir una vida, de pruebas, de circunstancias, y de adversidades, pero el pacto de Dios, se va a cumplir, sobre su vida, quienes desean tener, este manto, alguien aquí desea, tener este manto, yo pensé que todos, se me iban a lanzar, a la velocidad, los dije, el primero que llegue, lo puede recibir, todos anhelamos, tener este manto, todos anhelamos, tener el manto, de un príncipe, todos anhelamos, tener el manto, de un príncipe, porque cuando tenemos, el manto, de un príncipe, significa, que estamos heredando, futuramente, el reinado, y todos somos hijos, reyes y sacerdotes, voy a dejarlo por aquí, para ir llevando, una secuencia, amén, primer pacto, o primer manto, que sucedió, posteriormente, los hermanos, se acercan y dicen, no lo matemos, dejémoslo en el pozo, luego alguien dice, pero para no manchar, nuestras manos, con la sangre, de nuestro propio hermano, hagamos algo mejor, vendámoslo, pasa por allí, una caravana, de qué, de qué, de qué, por favor, dígalo más fuerte, de qué, más fuerte, de dónde vienen, los ismaelitas, del hijo, de quién, de Adán, de perdón, de Abraham, el hijo, que no era de la promesa, un hijo, provocado, por las, intenciones, de una mujer, en su propia fuerza, viene Ismael, y de ese Ismael, pasa una caravana, de ismaelitas, por este lugar, sus hermanos, lo ofrecen en venta, y es vendido a unos ismaelitas, mire, esto es muy importante, extremadamente importante, los ismaelitas, toman a este chico, lo compraron, por 20 monedas de plata, 10 menos que a Jesús, está captando, 10 menos que a Jesús, 20 monedas de plata, pagaron por José, ahora, por favor, aquí, el Señor, tiene una palabra, para alguien, José, está, dentro, de una, cisterna, José, es hijo, de un hombre, acaudalado, Jacob, era un hombre, extremadamente rico, amén, usted recuerda, el tomo, el tomo, toda la fortuna, de Labán, dice la Biblia, ganado, camelloso, ovejas, de todo, Jacob, era multimillonario, lo que significa, que José, vivía, como un hijo de rey, cómodo, él tenía su iPad, Wi-Fi, todo lo tenía, él todo lo tenía, de pronto, sus propios hermanos, lo llevan, lo tiran a una cisterna, y allí en la cisterna, desnudo, al salir de la cisterna, los ismaelitas, le colocan, su siguiente traje, y su siguiente traje, pasa a ser, el traje, de un, esclavo, está conmigo, fue comprado, como un esclavo, yo puedo imaginar, por un momento, a José, un hijo rico, cómodo, vestido, como príncipe, tenía manicure, pericure, corte de cabello, dice la Biblia, era bello, dice la Biblia, que José era bello, poquito con los ojos, más azules que los míos, pero casi igualitos, bellos, y ahora puedo imaginar, a José, esclavo, metido en un lodo, en medio de unos ismaelitas, harapientos, delincuentes, etcétera, usted me está captando el mensaje, cuando esto se sucede, Génesis 37, José es vendido por sus hermanos, habitó Jacob en la tierra, donde había morado su padre, en la tierra de Canaán, esta es la historia de su familia, toda la historia está ahí, en Génesis 37, por favor, léala, amén, vení, matémosle, ya lo mencionamos, etcétera, sigamos avanzando, capítulo, capítulo, Génesis 37, si, pero déjame avanzar en esto, porque, en el primer manto, vemos, un príncipe, un hijo de promesa, pero en el segundo estado, en la esclavitud, vemos al príncipe, en completa humillación, Camilo, Levanto, mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, que sientes, una unción, por favor, quiero que lo cantes un momento, conmigo, levanta tus manos, por un momento, porque saliste de tu país, y yo inicia esta nación, y en esta nación, te has convertido en un esclavo, eres esclavo de un salario, eres esclavo del overtime, eres esclavo de un part time, eres esclavo de un trabajo, eres esclavo de una condición, eres un esclavo en este lugar, nadie me quiere, nadie me entiende, me tienen como indigente, me tienen como sin documentos, me tienen como indocumentado, estamos en este país, vestidos, llegamos vestidos de gloria, y en este país, fuimos lanzados a un foso, y en el foso, estamos despojándonos, de nuestra vestidura de príncipe, y ahora nos colocamos un traje, de esclavos, y vivimos el 40, Señor, si no cumplo con los 40, Dios que hago con la aseguranza, Señor que hago sin la licencia, Dios que hago ahora sin papeles, Dios que hago sin el inglés, soy un bueno para nada en este país, no puedo salir, estoy preso en esta cueva, estoy preso en este lugar, así estamos hermanos, esa es la verdad, aquí estamos en este país, la única forma que tenemos de salir de este país, es salir deportados, no podemos salir voluntariamente, a visitar familia, a llevar ni siquiera el mensaje de Dios, porque estamos presos en una cisterna, y salimos de un lugar de privilegio, y ahora estamos en esclavitud, y cuando estás en esclavitud, te pregunto, cuando estás en esclavitud, tú puedes levantar tus manos, y decir levanto mis manos, aunque esté en esta esclavitud, yo levanto mis manos, aunque esté lleno de mil problemas, yo levanto mis manos, porque como dijo esta tarde, esta mañana la pastora Pili, cuando estás en crisis, levanta tus manos, y da la gloria a Dios, cuando estás en angustia, levanta tus manos, y dale gloria a Dios, cuando estás en el problema, en el hospital, en la enfermedad, en la cárcel, donde quiera que te encuentres, en la esclavitud, levanta tus manos, y dale la gloria a Dios, porque cuando tú levantas tus manos, dice la palabra, empiezas a sentir, hay un fuego de Dios, hay una unción de Dios, hay una presencia de Dios, cuando tú levantas tus manos, aunque tenga mil problemas, número tres, los ismaelitas se llevan a José, y lo llevan a una subasta, amén, dice la Biblia, y en la subasta, aparece un personaje, que se llama Potifar, el Potifar, era el jefe de seguridad del rey, el jefe de la guardia, y Potifar, ustedes los que han visto la película, yo creo que el hermano Lucho, está viendo la película, con su pensamiento, yo la he visto, vean la película de Jacob, preciosa, allí están los esclavos, allí están tratados, como lo que son esclavos, atados de pies y manos, desnudos, sin bañarse, malolientes, en una degeneración total, sin baño, sin aseo, ahí están estos hombres, ahí estaba José, con su traje de esclavo, y de pronto Potifar, viene a este lugar, a este flea marker, y al ver a José, empieza a comprarlos, de este vale tanto, este vale tanto, y de pronto ve a José, y dice, oh momentico, momento, momento, hey what moment, please, este joven, este joven me interesa, venga este joven acá, y lo examina, le revisan la dentadura, le revisa su cuerpo, su cuerpo atlético, y Potifar puede ver en José, a un hombre bello, a un hombre joven, a un hombre atlético, a un hombre de musculatura, a un hombre de presentación, dijo, no, 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 este esclavo, no es como todos los esclavos, este esclavo, este esclavo se ve que es como de clase, amén, diga, yo soy gente de clase, dígale al que tiene al lado, hey, cuando me mires, yo soy gente de clase, amén, hey, hey, como dijo Kiko, acúsalo con tu mamá, dígale, yo soy gente de clase, y lo compra, lo lleva a su casa, a la casa de Potifar, la casa de Potifar, el jefe de seguridad del rey, no era cualquier casa, era una tremenda mansión, usted conoce la historia de lo que sucede allí, estando en aquel lugar, dice el verso 39, 2, capítulo 39, 2, más Jehová, este verso, por favor, yo quiero que usted lo escriba en sus notas, más Jehová, estaba, con José, por favor, repítalo conmigo, más Jehová, estaba, con Roberto, dígalo con su nombre, por favor, dígalo, más José estaba con Amaury, más José estaba con Luis Eduardo, más José estaba con Claudia, más José estaba con Mireya, por favor, dígalo, esto es extremadamente importante, no puedes decir, oh, y ahora quién podrá defenderme, no, usted tiene que decir, más Jehová está conmigo, 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 amén, que extraordinario, 39, 2, extraordinario, y vio su amo, que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, oh, aleluya, esto tiene que decir alguien una vez, todo lo que José hacía, dice que Potifar lo veía, y decía, este joven es increíble, le entregamos la casa, y la tiene extraordinaria, la yarda es un tapete, las rosas están preciosas, los árboles crecen, los frutos sobreabundan, el Chirroc está limpio, el Siren está limpio, todo en esta casa está limpio, todo lo que este chico toca, prospera, oh, que cosa tan extraordinaria, dígalo conmigo, cuando yo vine a este país, y Jehová vino conmigo, yo vine a ser de bendición, en este país, que la gente que te rodea, donde tú vives, cuando te vea, no digan, ah, es que Javier y Yolanda, ojalá se vayan pronto de aquí, porque esta casa está horrorosa, no, la gente va a decir, esa familia que vive allá, esos hispanos que viven allá, oye, que gente tan especial, gente tan culta, gente tan educada, uno nunca escucha, que tengan problemas, ni estén en pleito, sus hijos en la escuela, chicos maravillosos, yo los veo como prosperan, yo los veo como prosperan, porque Jehová está con ellos, está conmigo, esto lo hemos repetido mil veces, la gente, yo alguna vez, transité las calles con alguien, y me dijo, mire, esta es una casa, de morenos, esta es de americanos, y esta es de hispanos, y esta es de chinos, y esta es de no sé qué, y le dije, que tú como sabes, me dice, por las casas, usted se da cuenta, en una casa de un hispano, hay 10 carros, todos desbaratados, el tractor está desbaratado, el carro está varado, le faltan las puertas, le faltan las llantas, algún día lo vamos a arreglar, déjelo ahí, que algún día lo voy a arreglar, está conmigo, usted va por un barrio, una vecindad, y usted sabe, esta vecindad es de tal cultura, usted lo sabe, en la cultura nuestra, de José, la gente que pase por tu casa, debe decir, oh estos son unos hijos de Dios, estos son unos hijos de Dios, porque yo los veo como prosperan, y no es por el social security, no es por el inglés, no es porque tenga los ojos claros, ni verdes, ni azules, ni morados, es porque tienes la presencia de Jehová sobre tu vida, entonces, ahora en este segundo traje, ya no salió de ser el esclavo, y vamos al tercer punto, en este lugar, se sucede una historia extraordinaria, por favor, atención a los matrimonios para la clase de hoy, escúcheme, José, estando, en casa de Potifar, recibe un traje, que es el traje de, mayordomo, se quitó los harapos, es un traje limpio, a la medida lo hicieron, fueron hasta Macy's por él, y no lo compraron en Clarence, ni en, lo compraron con etiqueta, era mejor, que el traje, harapiento de esclavo, pero nunca sería mejor, que el traje, que su padre, le había colocado, están conmigo, mi asistente me dice que haga algo, ahí, este traje, hace lucir a José, como dice la Biblia, bello, y quien notó, que era bello, Potifar notó, que era inteligente, Potifar notó, que era trabajador, excelente, y le dijo, hijo, te dejo sobre todo lo de mi casa, a cargo, yo voy a atender los asuntos del rey, porque necesito, de vengar el salario, para pagar todos los lujos de esta casa, y tú quédate encargado, de la administración, escúchame, de la administración, y él se va, porque tiene total confianza en José, por favor, dígalo conmigo, total confianza, ella, la señora Potifara, porque el nombre no existe, no lo dice, pero, él era Potifar, ella era Potifara, lo ve, y con ese traje tan lujoso que traía, y ese hombre tan atlético, seguro jugaba racquetbol, como el pastor, dijo, que hombre bello, y ella empieza, a qué, a insinuarse, a seducirlo, está conmigo, José, cierra sus ojos, y José empieza a soñar, empieza a soñar, y en la medida que José sueña, porque recuerden que José es un soñador, el primer soñador, quien fue Jacob, porque dice que, estaba en Berseba, y colocó, su cabeza sobre unas rocas, y soñó, que unos ángeles, subían, y bajaban, Jacob era soñador, cuando dejó de soñar Jacob, Jacob dejó de soñar, el día, que Rebeca, murió, porque él amaba a Rebeca, ahí, murieron sus sueños, saben, hace unos meses, murió la esposa de un pastor, pastor Gracia, ustedes seguro lo han visto en televisión, yo no me puedo imaginar a este hermano, una mujer tan joven, tan bella, tan ministra, una mujer de Dios, tan joven, y muere, yo lo veo en televisión, verdad, lo hemos visto, él va, en este momento está en Europa incluso, ha hecho campañas, y eso acaba de hacer una campaña en Colombia, impresionante, pero podrá tener campañas, de miles de gentes, estar en Europa, en el fin de la tierra, pero el amor de su esposa, no lo recupera, no lo recupera, se le ve su cambio físico, su aspecto físico, como ha cambiado, esta mujer, Potifara se acerca, y prácticamente lo obliga, a que se acueste con ella, pero, por favor, por un momento, entiéndame el ejercicio que voy a hacer, José cierra sus ojos y dice, en los sueños que Jehová tiene para mí, que son sueños de bien y no de mal, en mis sueños, en ninguna parte me aparece, Potifara, usted me está entendiendo, usted me está entendiendo, por favor lo que le estoy diciendo, esto es bien profundo, en los sueños de José, por ninguna parte le aparecía, esa mujer egipcia, voy a colocarlo de otra manera, José está armando un rompecabezas, y de pronto toma esa pieza, que se llama Potifara, y al colocarla sobre su rompecabezas, empieza a cuadrarla, en mil formas, y de ninguna manera encaja, por lo tanto, él la desecha, lo que quiero significarte, con esta experiencia es, que José, tenía la claridad absoluta, de que como hijo de Dios, no podía faltarle a Jehová, ni faltarle, a su amo, dice la Biblia, que ella lo tomó, se le acercó, por favor, entiéndame esto, es carne, esto se llama carne, esta carne tiene, emociones, sensaciones, la carne es débil, no estoy hablando del viejo hombre, estoy hablando de la carne, son dos cosas diferentes, la hermana Pili les va a hablar sobre eso, el viejo hombre es uno, la carne es otro, la carne es débil, esta mujer egipcia, perfumes, se bañaba en, 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 en jabón que, en leche de burra, bueno, en eso, en leche de burra, la leche de burra es buena hermana, ay, voy a conseguir un poquito de leche de burra, se bañaba con jabón, como se llama el jabón, el juno, era egipcia, perfumes, aromáticas, esta mujer se le acerca, era una mujer, bella, la Biblia no dice que era una mujer arrugada, sin planchar, no, 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 dice que era una mujer, era la mujer de Potifar, pero José, resiste la carne, está conmigo, y dice la Biblia, que José, que hizo, que hizo, huyó inmediatamente, quiero ver a los hombres que estamos haciendo esto, huir, dígalo conmigo, huir, pero es que este sí es muy tonto hermano, me plantea oportunidad, en el mundo, sí, en Cristo, Jesús, huir, es de valientes, dice la palabra que huye, y huyó, encuerado, dice, desnudo, se quedó la ropa allí, y cuando la mujer lo ve huir, y ve la ropa, entonces ella, toma ese manto, de mayordomo, y empieza a gritar, auxilio, 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 este hombre ha tratado de violarme, este hombre ha tratado de violarme, y etcétera, este conoce, lo estoy haciendo muy exagerado, es que necesito que, entienda lo que está pasando aquí, y José, es, víctima, de una calumnia, que lo lleva, de la casa de Potifar, a un siguiente manto, que se llama, el manto, de la cárcel, usted me está entendiendo, lo que le estoy diciendo, usted me está entendiendo, el proceso, por el que José pasó, usted me está entendiendo hermano, por favor, dígame si sí o no, porque si no quiero volver a empezar, que necesito que lo entendamos, pasa por un proceso, en este proceso, en la cárcel, le quitan ahora, el traje de, mayordomo, limpio, aseado, pulcro, y le colocan un traje, que es el traje, de un preso, me ayudas por favor, asistente, de luces, gracias, pero, en la cárcel, pasa algo interesante, vuélvalo a decir nuevamente, repítalo conmigo, Jehová, estaba con José, y aún en la cárcel, todo lo que José hacía, prosperaba, la cárcel era una cosa, asquienta, se vomitaban, hacían sus necesidades, en cualquier lugar, maloliente, era asquerosa, inmunda, pero cuando José llegó allí, dijo, ey, 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 momentico muchachos, momentico, esto vamos a limpiarlo, a empezar por limpiar esto, vamos a poner orden, el número uno allá, el número dos acá, solo por horarios, solo se puede a tal hora, a tal hora, y a tal hora, no es que cada vez que usted quiera, venga ahí a hacer sus desperdicios, no, 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 vamos a ponerle orden a esto, vamos a limpiar, vamos a vivir como gente, nosotros no somos animales, nosotros somos gente, oiga, verdad, cierto, oiga, qué interesante, de dónde lo aprendió, de dónde lo aprendió, hermana Pini, de dónde lo aprendió, qué, él venía de una casa, elegante, fina, limpia, donde se comía con cinco, seis tenedores en oro, donde se utilizaba para cada cosita, un detalle, él aprendió administración en ese lugar, y cuando él llega a esta cárcel, él dice, no, un momentico, esto vamos a poner orden, resumamos, en ese lugar, José, prospera, el capitán de la cárcel, le dice, sabes José, yo me voy a ir a mi casa, porque no tengo nada que hacer aquí, y ahí te dejo los presos, ocúpate de ellos, los puso a trabajar, los puso a sembrar, los puso a pintar la celda, eso se convirtió en un palacio, y mire, fulano de tal, se le cumplió el tiempo, y se dijo, no, 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 yo de aquí no me voy, cómo me lo ocurre, si aquí tengo desayuno, almuerzo y cena, sauna, baños limpios, cómo ir a la calle a aguantar hambre, no, yo me quedo, los presos no se querían ir, dice la Biblia, ahí lo dice, entonces el comandante de la cárcel dijo, este hombre prospera todo, pero en la cárcel, Dios coordina un detalle importante, y aparecen dos personajes, uno se llama el copero, y otro se llama el panadero, haga un copero por aquí, algún panadero por allí, los dos presos, que vienen de ser de la casa del rey, asistían directamente al rey, el copero probaba los alimentos, antes de que el rey los comiera, Nehemias, y luego, el panadero le preparaba las comidas al rey, se suscitó una situación en la corte, etcétera, usted conoce la historia, y estos dos presos, tienen sueños, amén, en esos sueños, cuando se sucede esto, estoy en el capítulo 41, recuerden que es hasta el 45, ya vamos a llegar, en el capítulo 45, se suceden los sueños, entonces el copero le cuenta la historia, y van a sucederse tres días, y en tres días, dice José, interpreta el sueño, y en tres días el rey te llamará, y el rey te recuperará tu cargo, y tú saldrás libre de la acusación, perdón, José interpreta el sueño, perdón, Génesis 40, gracias hermana Pili, gracias, amén, muy bien, luego el panadero, cuando vio que se cumplió el sueño del copero, dice, yo le quiero contar mi sueño, José pasa esto, esto y esto y esto, y José le dice, mire van a pasar tres días, y tu cabeza va a estar en las manos del rey, te van a quitar la cabeza, así de sencillo, pero antes de que el copero salga de la cárcel, por favor, escúchame esto con atención, antes de que el copero salga de la cárcel, José le dice, por favor, cuando estés frente al rey, no te olvides de mí, esto se me ocurre, como cuando venimos de nuestros países, cuando nosotros vinimos a este país, llegamos a la casa de un hermano colombiano, pasamos una semana con él acá, o casi 15 días en su casa en Atlanta, una mansión preciosa, un hombre, un ejecutivo, una empresa muy importante en este país, un hombre muy adinerado, una casa preciosa, y me dijo, Pastor Alfaro, cuando usted decede venir a los Estados Unidos, mi casa será tu casa, bienvenido cuando gustes, nos regresamos el jueves, fin de semana en Bogotá, y el lunes, el Señor ya me ha confirmado, que debíamos venir para este lugar, así es que lo llamo el domingo en la noche, y le digo, hermano, el Señor confirmó a nosotros, a cada uno, nos confirmó con la palabra, ustedes conocen el testimonio, que vamos a viajar a Estados Unidos, así es que, como me dijiste que mi casa es tu casa, pues quiero pedirte que por favor me recibas, mi hermano, pero es que mire un momentico, pensándolo bien, es que eso es un dicho que uno tiene, eso no es así, que usted se va a venir ya para mi casa, yo, ¿cómo voy a hacer? es que imagínese que esto, y aquí, y allá, y excusas, y excusas, y excusas, así estaba el copero, cuando salgas de aquí, acuérdate, no te olvides de mí, y pasaron dos años, dos años, y el copero, nunca, se volvió a acordar, de José, por favor iglesia, escúchame esto, ¿cuánto llevas en este país? 5, 10, 20, no sé, que yo tengo un amigo, que es amigo de un amigo, que tiene un amigo, que es amigo de un amigo, que es amigo el presidente, eso no te sirve de nada, porque yo tengo un amigo, que es mi amigo fiel, y se llama Jesús, en nuestros países, todo es por amigos, usted va a comprar un carro, yo tengo un amigo que es vendedor, y tengo un amigo que es amigo de un amigo, del que saca las placas, y tengo un amigo que es amigo de un amigo, que tiene aseguranza, y tengo un amigo que es amigo de un amigo, que te ayuda, yo no sé, aquí todos es amigos, y nosotros venimos de esa cultura, y aquí no funciona así, usted aquí va y saca un carro, le ponen un papel, valió por 30 días, usted aquí no tiene que tramitar nada con nadie, todo lo hace, está conmigo, en esta historia, para cerrar, lo que pasa, el faraón, tiene otro sueño, y cuando el faraón, tiene otro sueño, llama a todos sus brujos, adivinos, etcétera, al reinado, a como se llama, al castillo, y les pide que por favor, le hablen del sueño, escúchame, él no les cuenta el sueño, él simplemente les dice, ustedes son los adivinos, si ustedes son los adivinos, díganme que soñé, y que significa el sueño, y ellos hicieron todo tipo de maraón, más brujerías, hechicerías, yo no sé como llamarlo, todos sus edificios, y nunca lograron establecer el sueño del rey, por lo tanto que hizo el rey, ordenó matarlos a todos, pero no a los brujos y a los adivinos, a todos, a sus esposas, sus hijos, sus papás, sus suegros, a toda la familia, tremendo el rey, y en ese orden de ideas, él cooperó un día frente al rey, le dijo, su majestad, si usted me permite, quiero recordarle que yo fui preso, por algunas situaciones que se presentaron, aquí en el castillo, su majestad, y estando en la cárcel preso, yo tuve un sueño, en el que yo vi esto, y un hombre que estaba en la cárcel, interpretó mi sueño, y me dijo que en tres días, yo sería libre, y recuperaría mi cargo, aquí frente a usted majestad, quien es ese hombre que operó, le dijo, es un hombre, un muchacho, a este, Chepe, creo que le llaman, si, Chepito, José, José, envíenme por José, alguien dígame amén, y en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, ese hombre que estaba en una cárcel, en un abrir y cerrar de ojos, alguien reciba a mí esta palabra, en un abrir y cerrar de ojos, este traje desaparece, e inmediatamente, llaman a José, dice la Biblia que le cortaron el cabello, dice la Biblia que lo recogieron, le cambiaron el traje, lo vistieron, y entonces dice la palabra, que cuando este estaba allí en una cárcel, en situación difícil, y donde nadie se acordaba, escúchame, nadie se acordaba de José, esto es muy importante, es bueno que pasen los días, y nadie se acuerde de ti, porque cuando Jehová te necesita, para los propósitos y los planes de Dios, él va a utilizar a quien tiene que utilizar, porque Dios tiene todo perfectamente sincronizado, entonces ahora viene, José sale, y en un momento, le quitan sus trapos de preso, en un momento lo llevan al salón Lupita, le cortan su cabello, le hacen el masaje, el pericure, el manicure, y sale completamente bendecido de ese lugar, y se presenta frente al rey, y le dice, así es que tú eres José, dice, el mismo, dicen en mi país, el mismo que viste y calza, ese soy yo, necesito, que me declares mi sueño, y él le dice, Señor, no es de mí hacerlo, es Jehová, el que me da la gracia, para hacerlo, es que necesito que vengas, y me des una palabra, no, es que no es de mí hacerlo, es Jehová, el que me da la gracia, para hacerlo, es Jehová, el que me da la gracia, para hacerlo, hermano ore por mí, hermano ponga la mano aquí, hermano me duele aquí, hermano me, no, 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 yo no puedo hacer nada por ti, es Jehová el que sana, es Jehová el que repara, es Jehová el que provee, amén, y le cuenta el sueño, el faraón le dice, y él le dice, viene el siete, años de abundancia, siete años de escasez, las vacas gordas, las vacas flocks, usted conoce toda la historia, y se requiere que haya hombres, que gobiernen toda la tierra, administradores, gente culta, gente preparada, gente que conozca de los business, que hayan zafiros, robís, diamantes, esmeraldas, y dice, y donde conseguimos a esta gente, el rey se reúne, con todos sus asesores, que hacemos, pregunta el rey, y los asesores, y el rey deciden algo, el único que puede estar ahí, es José, que fue quien tuvo, la revelación, del sueño, y usted ya conoce, la demás historia, José se acerca, José se acerca, con el rey, le dice, y que me vas a dar, porque es que, el trabajito que me estás ofreciendo, tiene que pagar algo, es más, les voy a dar otro ejemplo, paréntesis, hace rato no hago un paréntesis, paréntesis, David tenía cuantos años, cuando enfrentó a Goliat, póngale 15, póngale 16, entre 15 y 16, 15 y medio, David llegó, frente a Goliat, y dijo, ¿quién es este, que se atreve a ofender, a los ejércitos de Jehová? Inmediatamente pregunta David, Saúl, ¿cuánto pagan, a quien mate a David? ¿Qué me dan? ¿Qué le dan, al que mate a David? Ah, perdón, gracias, a Goliat, gloria a Dios, que tengo mis asistentes, ¿qué me dan? ¿Qué le dan, al que mate al gigante? ¿Qué le dan, al que mate al gigante? Escúchame, escúchame, tú no trabajas, por nada, usted me está entendiendo, tú trabajas por algo, mira, si tú estás en un trabajo de esclavo, perdóname, te lo digo con amor, no pierdas tu tiempo, ¿cuánto quieres ganar? le preguntó la hermana Pili, a un hermano en Ashby, hermano, ¿cuánto quieres ganar? Y él le dijo, pues, como 15 la hora estaría bien para mí, o 15, le dijo Pili, bueno, 12 hermanas, no, no quiero 12, 30, ¿por qué eres tan poquita cosa? Usted llega a un trabajo, ¿cuánto quiere ganar? Pues, 5,50 estaría bien, o 5,25, no, mi hermano, tú vales, tú saliste de aquí, pasaste por esclavo, fuiste mayordomo, pasaste por prisiones, porque aquí hay gente que está en prisiones, yo no estoy hablando de la cárcel, yo estoy hablando de las prisiones que tú tienes, y una de las prisiones que tú tienes, es que no soy bueno para nada, es que yo no hablo inglés, es que yo no tengo papeles, es que lo que pasa, es que mi marido, es que mi mujer, es que de esto, estás lleno de prisiones, prisiones que no te dejan avanzar, prisiones que no te dejan ascender, prisiones que te tienen ahí, el rancho te tiene ahí, el pasado te tiene ahí, salte de esas prisiones, y vístete con el traje, de gobernador, porque ahora, eres un gobernador, no de un terruño, ahora eres el gobernador, de toda la tierra, de Egipto, que era todo lo que había en aquel tiempo, no había tierra más conocida, era lo que había, y ahora este hombre, se viste con el traje de gobernador, de todo cuanto existe, está conmigo, David pregunta, ¿cuánto pagan? ¿y qué le contestan? le van a dar, tantos billetes, porque hay un dinero, le pagan tanto, pero aparte de eso, le dan la hija, dijo, y la hija, ¿está bien o no? porque uno tiene que preguntar, no es que se la dan ahí, y le pasa lo de Jacob, le meten a Raquel, y a Lea, fue por la menor, y le dieron a mayor, uno tiene que preguntar, ¿qué tengo que hacer en este trabajo? pues esto, y a los dos minutos, que es el trabajo, dicen, yo no me imaginé, que fueran 50 mil platos, yo pensé que eran por ahí, tres platicos, usted me está entendiendo, José pregunta, si yo voy a ser, el hombre para este cargo, ¿qué me van a dar? y entonces el rey le contesta, mi hija, te daré a mi hija, te daré todo lo que hay, después de mí, nadie tendrá autoridad, en este lugar, sino tú, te colocaré mi anillo, real, y serás el señor, todo poderoso, de lo que existe, en esta tierra, estamos ahí, y ahí llegamos, a Génesis, donde empezamos, Génesis, 45, me tuve que saltar, la mitad de la Biblia, pero, lo siento, el tiempo, yo sé que apremia, pero yo sé que esta historia, usted toda la conoce, toda la historia que vimos hoy, usted toda la conoce, estoy seguro, que usted toda la conoce, pero quiero resaltar algo, miren hermanos, cuando llegamos a Génesis 45, se produce algo tan lindo, que yo creo que es como el sueño, que todos tenemos, saben, la gente en nuestros países, piensan en nosotros, y llaman, aló, mijo, será que me puede enviar unos 400 dolaritos, que me hagan falta, será que me puede prestar mil, mire que me duele aquí, mire que hay que operarlo, mire que hay que pagar la renta, mire que se nos dañó la casa, mire que el baño se rompió, mire que hay que pintar, ¿no les pasa? Porque los de allá, que nos ven en Egipto, nos ven recogiendo dólares de los árboles, pero los de allá no saben, lo que nos cuesta cada dólar, están conmigo, pero miren lo que pasa, José en Egipto, recibe la bendición del farol y le dice, a todos tus hermanos, danles carros, los que quieran, Toyota, Nissan, lo que sea, a todos, llénalos de carros, llénalos de comida, dice que vestidos los vistieron, llamó a Benjamín y dijo, mira, cinco trajes de lo más costoso, todo express, toda la ropa express, lo mejor, pero dice, y al padre, y aquí es donde quiero cerrar, a mi padre, esto me emociona, la verdad se los digo, como yo quisiera poder decirle a mis padres, y aún a mis hermanos, como yo quisiera, bendecirlos a ellos, mis familias pasan momentos difíciles, yo sé que las de ustedes también, yo lo sé, y estamos en esta tierra, yo como quisiera, yo leo, yo leo Génesis 45, y me estremece, ahí empezamos, verdad, cada uno de todos ellos, dio mudas de vestidos, y a Benjamín, dio 300 piezas de plata, y cinco mudas de vestidos, y a su padre, envió, esto, diez asnos, mire, diez asnos, colóquelo a hoy, le envió, diez Mercedes Benz, tipo Toyo, tipo Subvans, tipo cuatro puertas, dos puertas, doble cabina, con Platón, le envió, diez, le envió diez, con Navigator, techo, todo incluido, se los envió, está conmigo, yo lo estoy actualizando, porque tiene que, tenemos que leerlo hoy, porque uno dice, ay le dio diez asnos, sino para que quiera un asno, no es que los asnos aquí representan transporte, amén, le dio diez asnas cargadas de trigo y pan, y comida para su padre en el camino, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, mire, ellos se fueron tan bendecidos, hasta los tuétanos iban bendecidos, yo como quisiera cuando viene un hermano a esta casa, tengo pastores que nos llaman de Colombia, de otros países hermano, quiero ir a predicar a su iglesia, y saben, yo no sé, si estoy obrando mal, por favor, si estoy obrando mal, corríjanme, no me atrevo a hacerlo, porque a mí me duele que un pastor venga, y cuando se vaya, se vaya sin bendición de esta casa, hermanos, vamos a tomar una ofrenda, a mí me incomoda, me incomoda que lo hagan conmigo, y me incomoda hacerlo con alguien, a mí me parece muy incómodo, que un pastor pase al frente y diga, hermanos, alguien fue bendecido, amén, bueno, vamos a bendecir al pastor, vamos a tomar una ofrenda, suena feísimo, eso suena, es más, la Biblia, Pablo dice, para cuando yo vaya a predicar allá, tengan la ofrenda lista, ¿están conmigo? cuando yo vaya, tengan la ofrenda preparada, dice Pablo, hermanos, porque es como una camisa de fuerza, hermano, vamos a bendecir al hermano, por favor, vamos a tomar una ofrenda, no hermano, no suena bien, pero que cuando alguien venga a esta casa, hermanos, por favor, escúchenme esto, yo no tenga que pasar a decirles, vamos a bendecir al hermano, sino que usted pueda, voluntariamente pasar, y bendecir al hermano, y de aquí han salido hermanos, hermanos muy bendecidos, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, pero que cuando alguien venga a darnos una palabra a esta casa, se pueda ir bendecido, vino un hermano hace poco, hermano Miguel, y nosotros dimos una ofrenda, nosotros dimos una ofrenda, mi esposa y yo tomamos de nuestro presupuesto familiar, y le dimos una ofrenda, nosotros, la iglesia no, lo hicimos en nombre de la iglesia, pero lo que nosotros pudimos dar, fue por lo que humanamente nosotros podíamos hacer con él, pero yo esperaba la iglesia, y la iglesia me dijo, no, estuvo bonita la palabra el hermano, muy bonita, pero hasta ahí, no hermanos, una palabra se pacta, con una ofrenda, aprendamos esto, tenemos que ser dadores en esta casa, porque si queremos ser bendecidos, tenemos que aprender a ser de bendición, y aquí estamos viendo a José, como José bendice a sus hermanos, después de que lo enterraron en una cisterna, después de que lo vendieron como esclavo, y ahora José dice, mis amados hermanos, gracias, los amo, gracias por haberme pateado ese día, gracias por haberme tirado a esa cisterna, porque si ustedes no me tiran a esa cisterna, yo no hubiese sido mayordomo, yo no hubiese prendido administración de finanzas, yo no hubiese administración de negocios, yo no hubiese pasado a una cárcel, yo no hubiese llegado a ser un soñador, yo no hubiese podido interpretar los sueños, no hubiese podido llegar a ser el segundo amando en Egipto, gracias mis hermanos, y los bendijo con toda bendición, saben, yo con esto quiero decirte, alguien te ha traicionado, alguien te ha fallado, si, alguien dígame, yo creo que si, te sientes engañado por alguien, te sientes traicionado por alguien, te sientes que alguien te ha faltado, que alguien te prometió y no te cumplió, el pastor no te cumplió, el pastor te falló, sabes, perdonen, Pablo, perdón, José, sufrió un shock espiritual profundo, vio a sus hermanos, posiblemente sintió ira, posiblemente sintió dolor, que sientes cuando tú ves a esa persona, que te hirió, que te lastimó, que sientes, yo quisiera romperle los huesos, ahora eres un hombre en Cristo Jesús, y a ese que no soportas, a ese que no puedes ver ni en pintura, ahora te le acercas y le dices, te amo en el amor de Cristo, y te doy gracias porque un día me hiciste zancadilla, te doy gracias porque un día me calumniaste, te doy gracias porque un día me acusaste, te doy gracias porque si no hubiese pasado por ahí, Salmo 119, 71 dice, gracias Señor por haberme humillado, porque si no me hubieses humillado, no hubiese conocido, tus estatutos, abran sus Biblias en el Salmo 84, y escúchame, Dios manda lluvia, mire hermano, yo no sé cuál es tu situación, tu crisis, tu angustia, tu temor, sabe nosotros vemos a la gente a los ojos, y los vemos a todos bien, los veo a todos lindos, acá todos bellos, dice el hermano Armando, dice hermanita linda, hermanito lindo, lo van a conocer, el hermano Armando está en México hoy, en este momento, va a venir en estos días ya de regreso, su viaje misionero, se fue con nuestra hermana Inoán, de la iglesia de Asheville, David no pudo viajar, por un pequeño inconveniente, en la demora de su pasaporte, pero ya, viajarán el siguiente viaje, todavía no, un momentico, un momentico, en qué, en septiembre, en noviembre, Dios mediante noviembre, hay un viaje para México en noviembre, los chicos que pueden ir, o quieren viajar, ya saben, hay un viaje para noviembre, si Dios permite, en ese va David, escúchame, por favor, no sé cuál sea la situación, que estás pasando, cuando viniste a este país, tal vez perdiste a tu propia familia, cuando te hiciste cristiano, tal vez tus padres dijeron, pues ese que se volvió cristiano, que traicionó la religión católica, pues a ese no lo queremos ni ver, quedó desheredado, para nosotros se murió, tal vez en este país, perdiste un matrimonio, tu esposo, tu esposa, tal vez perdiste un hijo, tal vez perdiste tu casa, tal vez perdiste el salario, tal vez perdiste un empleo importante, que has perdido en este país, en una situación de migrantes, estamos expuestos a perder todo, dijo la hermana Pili, esa camioneta que el Señor puso ahí, cero millas, ¡Gloria a Dios! pero el día que el Señor nos lleve a la presencia, sin ellos nos tenemos que ir, eso no es importante, eso no es lo importante, gloria a Dios por las bendiciones, pero no es lo material lo que nos aferra, es lo espiritual a lo que nosotros vamos, corremos la carrera, en procura de lo que el Señor tiene para nosotros, no sé cuál sea tu crisis o tu situación, pero el Salmo 84, 8, por favor, te lo dejo, con mi corazón, para el cierre de esta enseñanza, forasteros, por fuerza, extranjeros y peregrinos, por fuerza, y el Salmo 84 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, dígalo conmigo, la lluvia, Salmo 84, 6, lo leo nuevamente, atravesando el valle de lágrimas, cuál es tu valle de lágrimas hoy, repito, tu esposo, tu esposa, tu crisis financiera, tu trabajo, tus papeles, tu escuela, tu universidad, tu novio, tu novia, cuál es tu crisis, todos tenemos una crisis, todos tenemos una crisis, pero hay crisis de crisis, miren, mientras Costa Rica y Colombia, no clasificaron a los cuartos de final, el pueblo decía, oh Dios mío, estuvimos a punto por el árbitro, porque yo sí sé que fue gol de Yepes, eso sí sé, fue gol de Yepes, y nos queda la herida, pero mientras nosotros estábamos, una lágrima por un partido de fútbol, en Israel, cientos y miles de niños, estaban siendo despedazados por las bombas, eso es una crisis, yo no sé cuáles son tus lágrimas que tengas hoy, pero déjame decirte, que cuando estás atravesando por el valle de lágrimas, el Señor dice la palabra, lo cambia en una fuente, y el Señor llena tus estanques, cuál es tu crisis, cuál es tu escasez, cuál es tu problema, dígalo conmigo, el Señor, llena, mis estanques, levanta tus manos conmigo, y dilo, cierra tus ojos, sueña iglesia, sueña iglesia, sueña iglesia, con lo grande que el Señor te trajo a este país, ahora no vas a tener un manto, de gobernador, el manto de gobernador, está bien, pero el manto que tú vas a tener ahora, el manto que tú recibes hoy, es el manto de la unción, el manto de la cobertura, el manto celestial, y tú le vas a decir Señor, manda lluvia Dios, llena mis estanques Dios, mira mi crisis, mi angustia, mi temor, mi frustración, me traicionaron, me engañaron, me abusaron, me lastimaron, me robaron, me mintieron, todo lo malo me ha pasado Señor, se burlaron de mí, me calumbian, me critican, me juzgan, me acusan, me señalan, nadie me determina, no soy importante para nadie, pero hoy el Señor dice, he venido a llenar tus estanques, díselo, Dios manda lluvia, aleluya, no soy injustificado, la tierra, teujeer, la tierra, te quería decir, el manto celestial, el manto celestial, cuando actualmente llegó, nosotros hayan. no eres cualquier rostr bananas,